Amigas y amigos cachanillas, uno de los compromisos de campaña y que hicimos realidad desde la llegada de esta administración que encabezó fue la implementación del presupuesto participativo, donde son ustedes quienes deciden a dónde consideran que debe aplicarse el recurso público. Durante el primer año de trabajo, en este gobierno llevamos a cabo dicha estrategia. Sin embargo, se requería fortalecerla y sobre todo establecer reglas para que pudiera realizarse de manera obligatoria. En días pasados se aprobó con el apoyo del Cabildo y particularmente con la labor del regidor, Arnoldo Douglas, el reglamento que establece el mecanismo para su operación. Ahora esto ya es una realidad. Por ello, queremos seguir invitándoles a participar en la convocatoria de presupuesto participativo, la cual sigue abierta hasta el 30 de noviembre. A través de ella podrán proponer parte de las obras públicas que consideran sean necesarias para el beneficio común, a fin de que puedan realizarse durante el 2021. Precisar que el recurso que se destinará para este presupuesto participativo será del 10% del pago del impuesto predial del próximo año. Puede ser cualquier tipo de obra o necesidad que consideren apremiante en cada una de sus comunidades. La entrega de estas propuestas no requiere de formalidad técnica alguna, más que señalar por escrito una descripción clara de la obra que se propone y que sea viable su ejecución a corto plazo, así como la necesidad y a qué se le dará solución y el beneficio a la comunidad. Las propuestas pueden ser entregadas en las oficinas de la Secretaría de Ayuntamiento en el Palacio Municipal, de SOM en Río Nuevo e Independencia, la Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones, así como en las 14 delegaciones municipales del Valle de Mexicali y San Felipe. El documento debe de contar con los datos generales de la persona, domicilio, teléfono, correo electrónico y edad, adjuntando copia de su identificación y comprobante de domicilio. Ahora sí, cuentan con un gobierno municipal que toma en cuenta las comunidades para que decidan en dónde se aplique el recurso. Antes, qué esperanza que nos preguntaran. Nos esperamos con sus propuestas y de manera transparente estaremos informando la aplicación de ese presupuesto participativo. La única manera en que lograremos sacar adelante a nuestro municipio es trabajando de la mano, sociedad y gobierno. Estoy segura que con corazón y voluntad haremos de Mexicali una ciudad de resultados para la gente y justicia social.